Que saben las tripas de puños cerrados Saben que la riega los amargos trabos Saben que hay más que tenerse en pie de la soledad Saben que hay más que tenerse en pie de la soledad ¡Sí se puede! Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido. La marcha de la dignidad que salió desde Murcia y Alicante se dirige a Madrid a pedir la dimisión de este gobierno del Partido Popular corrupto que tenemos en España y en algunos puntos de España y pueblo. Aquí tenemos la cueva de Alibaba. Aquí tenemos a cómplices del gobierno este que tenemos que nos están robando. Si se puede, 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 si se puede. Aquí está la cueva de Alibaba. Aquí está la Cueva 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 Alibaba. ¡Nadie se escucha! ¡Nadie se escucha! ¡Nadie se escucha! ¡Nadie se escucha! ¡UNETE! ¡No nos mire! ¡UNETE! ¡No nos mire! ¡UNETE! ¡Nadie se escucha! 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 ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!